A mí me fascinan las películas sobre el baile y gracias a los dioses en Hollywood no tendremos que pasar este verano sin poder disfrutar de una nueva. Step Up Revolution no sólo es tremenda película con escenas de baile súper calientes, sino Step Up Revolution es sobre nosotros, los latinos. En el film conocemos a un grupo de bailarines lleno de hispanos de todas partes que usan el estilo de baile llamado Flash Mob para causar una revolución en las calles de su ciudad, que es mi ciudad, Miami. Pero lo que más admiro es que los personajes usan el baile para transformar a su ambiente, usan su arte para inspirar. Aquí les tengo un clip detrás de las cámaras. Me muero por verla, espero que ustedes también. Además, hay que apoyar a los latinos en Hollywood, o, en este caso, los latinos en Miami. Y si ustedes no viven en los Estados Unidos, entonces tendrán que esperar hasta este otoño para poder verla. Déjenme saber cuál es su arte preferido cuando quieren desahogar sus sentimientos en un arte. Yo soy Miriam Issa y para más noticias directas desde Hollywood, suscríbanse a Clever TV. ¡Hasta la próxima!